Lu, muchas gracias por atenderme. Sí, hombre. A ver, ya sabes que te tengo muchísimo cariño, así que... Muchas gracias. Bueno, la verdad que por empezar, Manu, estoy súper contento con esta pala. Creo que es un producto de altísima calidad. Bueno, estamos probando la Quigma de Lucia Sainz. De primeras, puedo ver carbono 18K en la superficie, en el lacado. También se ve un rugoso, ¿vale? Este rugoso no es el rugoso arenoso, sino que está en el propio lacado, por lo tanto, se va a notar duradero. ¿Qué aspectos me llaman la atención desde el momento en el que agarro la pala, que es lo que vais a sentir, ¿no? ¿Qué sientes? Es una pala ligera, el balance está bastante centrado, o sea, no cabecea. Y sí que se ve que la estructura, sobre todo del corazón, que es donde agarramos, es una estructura sólida. Han realizado estas aristas en el corazón que están destinadas a darle mayor rigidez. Y esto se traduce en que tienes una buena agilidad, pero se nota que es una pala sólida, que va a transmitir bien la fuerza sobre la pelota. Encontramos distintos agujeros, como veis, agujeros más gordos, más amplios, lejos del punto dulce. En el punto dulce se van reduciendo y está destinado a conseguir una zona de golpeo más agradable o con un mayor punto dulce cuando impactamos la pelota. Fijaos que además está centradito, ¿vale? No está en la parte de arriba, como sí que pasa un poquito más con la pala de Maxi Sánchez. Tengo que deciros que las condiciones de grabación hoy están en torno a los 12-13 grados, ¿vale? Y, bueno, es una pista normal, con arena, así que vamos a ver en estas circunstancias cómo se comporta la pala, pero creo que va a ser, desde luego, bastante interesante para saber cuál es el comportamiento de esta nueva gama de palas de Quickman. Como siempre arrancamos en la defensa. Me llama la atención el grip, cómodo, largo, con una pequeña protuberancia abajo. Ya sabéis que eso va en gustos, pero me resulta confortable. El grip me da, bueno, pues una buena sensación. Bueno, el tacto de esta pala es medio, ¿eh? No te voy a decir medio duro porque no lo es, pero sí que es un tacto medio, homogéneo. Para ser una pala con esa forma híbrida me gusta el tactito que tiene porque es bastante predecible. Lineal, me gusta. Tiene una potencia más que suficiente y sobre todo que me permite saber exactamente cuánto va a salir la pelota de la pala. Fijaos que para jugar en el ritmo lento ahí con la chiquita y para acelerar. A ver el globo. De punto dulce va bien porque esa la he tocado mal y aún así sigue yendo en la dirección que quiero. La verdad que me gusta para defender. Está muy bien para defender, está equilibrada, el balance no se va demasiado. La cabeza, sobre todo, resalto, homogénea en la salida de la pelota, la goma es media, no te diría media dura, pero se nota bien. Muy predecible y punto dulce amplio. Me gusta. El efecto no lo coge tanto como me gustaría, pero me gusta. Muy cómodo atrás. Vamos ahora a tocar la pelota en la red, ¿vale? Ya sabéis, arrancamos lo primero con la volea y después nos vamos al juego aéreo. Bueno, pues, como podéis escuchar con el sonido, seguimos con ese tacto medio. Es que estoy tentado de deciros que es un tacto medio duro, pero no me atrevo. No, porque la realidad es que tampoco es mucha dureza y también, sobre todo, que estamos en el indoor a una temperatura de unos 12 grados. Pero me gusta, ¿eh? Sobre todo, es muy predecible. Sé exactamente lo que va a hacer la pelota en todo momento. Estoy cómodo con ella. Vamos ahora con los tiros por encima de la cabeza para ver el balance. Se mueve rápida la punta de la pala, acelera muy bien. Es verdad que el balance, como os decía antes, es un balance medio, ¿vale? La muevo muy bien, se mueve rápida, pero es cierto que para llegar atrás, para darle profundidad, necesito alargar más la manita. ¿Ves que se me queda un poquito corta? Se maneja fantástica, es un balance medio. Por arriba sí que cae un poquito lo que es el balance, lo que es la potencia. Se me queda la víbora un poquito corta. Son 10 golpes y ya lo tienes, ¿no? Pero bueno, esas son las sensaciones que tengo. Dale. Veis que ahí ya, poquito a poco, voy enganchando la profundidad, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que no hay una pala que sea completa en todos los sentidos. Funciona muy bien, pero vais a notar que necesitas ayudarla un poquito en los tiros por encima de la cabeza. Vale. Para otro tipo de tiros, como es el nutrullo, a la reja, por la lateral, va muy bien porque la pala acelera perfectamente. Dale otra. Uy, qué vendimia. Vale. Vale. Voy a hacer dos o tres pegadas, hace frío, ¿vale? Pero vamos a ver cómo se comporta por arriba. Dale. Otra más. Una más. Y la última. Otra. No la saco ni a palos, chavales. La potencia para mí no es lo mejor de esta pala. Tiene mucho control, muy buen agarre y espera, sabes muy bien lo que va a salir, pero no considero que la potencia sea lo mejor. Bueno, así, hace frío, no le estoy pegando con todo, pero sí que alguna de esas pelotas tendrían que haber salido. Así que, como os digo, una pala que es muy versátil, te permite depender muy bien, controlar muy bien la volea, es muy ágil. Tiros por encima de la cabeza, baja un poquito la potencia, pero igualmente, la verdad que funciona fantástico. Y estas son las sensaciones que he tenido con la pala de Lucía. Es que, a nivel de defender, pues noto que tengo mucho más control, sobre todo a nivel de, por ejemplo, el listadito, las volcaditas, que a lo mejor antes no tenía tanto control. Y luego, en el tema del globo, me ayuda mucho más porque la pala como que me ayuda a sacar el globo más fácil. ¿A nivel de punto dulce se ha notado...? Punto dulce para mí también ha aumentado, que consideraba, siempre se lo he dicho a mi equipo, que la pala 9,90 ya tenía un punto dulce muy amplio. Pero han conseguido que esta pala sea incluso más. O sea, yo estoy encantada porque a lo mejor hay veces que tocas un poquito la pala mal o que la tocas así mordida. Y la verdad es que estoy muy contenta con ese punto. A mí no me pasa nunca, pero sé que hay gente que sí. Le pedía un poco más de potencia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué animal? Sí, no, no, le pedía un poco más de que me ayudara a no tener yo que generar tanta potencia, que no es lo mismo. Entonces, la verdad es que lo han conseguido. Es un poquito más flexible la cosa que ayuda a que la pelota se despida un poquito más. Así que muy contenta. Sí, una de las cosas es el remate, que efectivamente creo que me ayuda un poco, como lo que me pasa con el globo, que esa flexibilidad ayuda un poco a generar un poco más de que la bola salga más rápida o que salga mejor. También estoy intentando, bueno, coger más efectos la bola y eso, con lo cual me ayuda en el tema de, a lo mejor yo no soy una jugadora que corte mucho la bola, soy más de plano. Y a esta pala pues me está ayudando un poquito más en eso, en que coja más efecto la bola. Yo creo que es una pala muy versátil. O sea, creo que la verdad es que creo que para el amateur está perfecta el tema del peso. Yo me fijaría más en eso. Vale. Pero creo que no es que sea para pegador o para control, no. Yo creo que es muy versátil de que cualquiera puede estar contenta con esta pala. Equipos, cuento mis sensaciones con la MS Pro, ¿vale? Llevo bastante tiempo probándola. De hecho, me la llevé a Chile. Chile, condiciones, altitud, temperatura. O sea, la pelota salía mucho. Estaban como hinchadas. Ostras, se notó una diferencia brutal. De hecho, iba a grabar la review allí. Habiendo grabado aquí la review con la de Lucía y decidí que era mejor esperar. Pero, ¿con eso qué quiero decir? Pues que la he probado en diferentes sensaciones. Lo que sería una época de verano, donde la bola está muy rápida. Y ahora aquí de vuelta a Madrid con unos 12-13 grados, donde la pelota se siente más, ¿vale? Y vuelvo a sentir lo mismo. Es un tacto muy parecido a la de Lucía, por no decir prácticamente igual. Pero se desplaza el punto dulce hacia la parte de arriba. Nos da una mayor palanca. Perdemos algo de control. Eso hay que decirlo. Pero, ciertamente, después de haberla probado, en mi opinión, para mi juego, yo me quedaría con esta porque me aporta un poquito más de potencia. De todas maneras, voy a contaros cuáles son las sensaciones, defendiendo y atacando. Por cierto, sí, no hacemos las reviews peloteadas porque cada vez que la tiramos fuera uno u otro, pues se para más. Así que la hacemos en modo sexta, como veis. Y os voy contando mis sensaciones. Bueno, este tacto del que os hablaba antes, que es relativamente rígido, ¿vale? No demasiado, porque de hecho ya recordaréis que Quigma tiene un tacto en sus palas de 99 euros, más bien durito. Con esta pala, este tacto, lo han cambiado, lo han bajado un poquito. Es algo más blandita, fijaos que eso no me impide jugar, tanto lento como rápido. Y la pelota, la verdad que sale, la pala rinde bien. ¡Uy, va! Bueno, de primeras ya se nota el tacto, es bastante durito. Ahora, en invierno, ¿vale? Lo tengo que definir medio duro, ¿vale? No es, o sea, no es súper, de hecho, se nota más blanda que sus hermanas de 99 euros. Pero sí que es verdad que, de lo que hay en el mercado, es una pala, pues que os va a servir para los que ya estáis buscando algo más exigente. Me gusta más esta, que la versión de Lucía, porque tiene algo más de balance. A ver. Vale. ¡Ay! Yo sí que es verdad que por arriba, me gustaría que tuviera un poquito más de punch. Pues, se me queda, se me cae un poco el tiro. Pese a que tiene más balance que la pala de Lucía, todavía la voy a catalogar como medio. Ahí. Un poquito más profundo. Vale, ahí. Vale. Bastante bien, tacto medio a duro. Tiene más balance que su hermana. Pero no llega a ser un balance alto, chicos. Yo lo dejaría en medio o medio alto. Incluso, me gustaría que tuviera un poquito más, ya que es un poco la versión de ataque. Lo que sí que es verdad es que es muy manejable y sabes perfectamente lo que te va a dar, ¿no? Lo que yo pedía a los chicos, a los ingenieros, a Andrés, a Adrián, era que, bueno, que me ayudara bastante con mi juego, que es un juego de potencia. Buscaba que la pala en la parte alta me bajara más para utilizar mejor el smash, la pegada, que era lo que más me venía haciendo falta de una pala y creo que lo hemos conseguido. Se puede recomendar para todo tipo de jugadores. Creo que más que nada para jugadores de potencia, obviamente. Jugadores más agresivos que buscan una pegada un poco con más salida. Creo que es una pala con bastante potencia la pegada, así que más a jugadores de potencia. Creo que la pala detrás, en la zona defensiva, es una pala súper sólida. El marco que tiene doble tubular, la hace una pala súper rígida, con un golpe seguro. Creo que eso está muy bien para la parte de defensa y para el ataque, lo que dijimos recién, creo que es una pala que responde muy bien a la pegada. Al smash, creo que tiene muy buena salida de bola, así que estoy muy contento con eso. Así que nada, como cierre, buscas más pegada, buscas más balance, la MS, en el caso de que buscas algo más de control, la LS, pero un poco por hacer un resumen. Lo que han hecho es bajar un poco a la tierra los productos que tenían antes, lo que era el producto de Quigma de entrada, era medio plus, por no decir que eran tirando a duritas. Aquí le han bajado bastante esa dureza, es una pala más amable. Sigue teniendo un componente, dentro de lo que es la gama, es medio alto esa dureza, pero claro, es que realmente te permite jugar a un alto nivel. Así que me parece que es una muy buena opción, aunque han subido los precios, porque han subido, se siguen manteniendo en una zona baja dentro de la comparación con otras marcas. Hay que decir que sigue siendo un producto premium, han aprendido y han incorporado elementos técnicos que ya utilizaban otras marcas y que también tienen otro precio. Así que yo considero que es bastante interesante, al menos pruébalo, de eso sí decirte, en el caso de la MS Pro, yo todavía me esperaba que fuera un poquito más agresiva, un poquito más de balance. Lo cual creo que lo acerca a un público muy amplio. O sea, creo que con esta pala podríais jugar muchos, muchos jugadores y sentiros bastante cómodos. Así que me quedo con esta ganadora del test Manu Martín, yo me quedo con esta. Cada uno luego, lógicamente elegiréis lo que queráis. Gracias David por tirarme pelotitas. Dejadme en comentarios si las habéis probado, qué opináis y nos vemos en el próximo. Chao, chao.